A ver como se baila sacando la gorra, eso sacando la gorra Señora Magdalena Chocasaguay, saca el sombrero, saca el sombrero En vida, en vida, todo en vida Con esta musiquita Musiquita ecuatoriana con sabor a perreo, vean Con sabor a perreo El reggaetón ecuatoriano a cargo de Armonía Bandachón Desde la comuna de Lundisía esta noche Bueno y la aplicación también gracias a nuestros amigos desde Nubicini Audio Y los reinitos y las reinitas también ahí bailando A una reinita se ha hecho cargo de un buen negro O el negro se ha hecho cargo de la reinita Y como bailan los perros, a ver donde están los perros de esta noche Como bailan Y los bufones Y los negros Y los patitos Las octabalas, esos octabalos El movimiento sexy de los nubes Eso haga de bollada a la...